¡Gracias! Gracias compadre Hoy en este programa ¡Vamos a comenzar a bailar! Es el tema dedicado para la gente de Puebla Toda la gente que va llegando en este programa Ya llegó mi sobrino en el Spider Me acuerdo cuando era un chamaquito Con sonido en la clave Y le decía mi sobrino Véngase para acá ¡Vamos a bailar! ¿Te acuerdas, Spider? Eras flaquito ¡Echa chupado más, Spider! ¿Cómo decía la clave? Recordando cuando tocábamos con sonido la clave ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos para Leonardo Tolentino! Toda la gente que nos acompaña hoy ¡Para Chabelli! Toda la gente de Richard TV ¡Vámonos Recio! ¡Venga ese sabor! Hoy con la familia Aguilar Dice o Bob y Carita Y el Spider Recordando cuando tocaba como sonido la clave Hace muchos años atrás ¡Venga ese sabor! Oye que bonito eso lo hicimos hace Veinticinco años ¡Ay Dios mío! Pues ya que anda en esa Irina de Pastor López Oye que bonito tambor, que bonito tambor Venga los saludos Para Perita Aguilar Ya nos acompaña Dice Hasta que veo buen sabor Edgar Gómez Saludos para Nelson Pérez Andes Don Quizugaita La gente del kilómetro veintiséis Mil novecientos noventa y ocho ¡Vámonos! Mira como dice Oye que sabor para Nelson Pérez De parte de Nelson Pérez El Don Quizugaita de kilómetro veintiséis ¡Ay güey! Y Bandota Es el donkey Saludos para la banda La Colonia Los Guizards de México Pónganlo Drogachito La clava Drogachito 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 Para La Colonia Guizard México Saludos cordiales Saludos cordiales Richard ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a bailar! Mira como dice Toda la gente de Luis Coxin La gente de La Colonia Guizard Ya nos acompaña Saludos cordiales Vendiola Jorge Toda la gente de San Vicente Chicogluapan Los Reyes en la salsa Sonidos son Sonidos son La tiro Miguel David Luqueño ¡Venga ese sabor! ¡Dice! ¡Ahí va! Y mira como dice Marico Llegó mi compadre Jorge Vendiola Saludos para la gente Isela Hernández Para la gente de Nebraska Para Isela y Sonido Gladiador Saludos especialmente para Silvino Camacho Guizard Hoy en ese programa Estamos desde la casa de los hermanos Aguilar Buenas noches Con el Richard El Richard El Richard Richard TV Papi Saludos desde Dallas, Texas Sonido Padre ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Saludos para los vatos locos y los pachencos Oye como suenan las marimbas Sabrosas marimbas Llegaron los vatos locos Para Producciones Only La gente de Tlaxcalita la Bella Venga ese ritmo Venga ese sabor Vámonos recio para todo el personaje Que nos acompaña en este programa Super Esencial Club Nueva Inmensidad Para Javier y Pilar Chucho y sus traviesos Sonido Caribalí Nuevo Mundo Club Salsador El Goyo Cucu Cabeza hacia el Harry ¡Vámonos! ¡Dice! Ahí está para mi canalito El Gordon Saldana Las Tejas Para Sandra Todo especialmente para Estrella Andina Saludos mi Richard TV Desde la Nicolás Romero Llegó la gente de Ximiquil Panidango Saludos para los malditos bars Nueva San Salvador, Puebla La gente de Chicago La gente de Piedras Negras ¡Ay Dios mío! ¿Ya están vendiendo cámaras de seguridad? Saludos para el mate Sonido Navistar Saludos desde Toluque La Bella Ahora la familia Piña Desde Naucalpan La gente del barrio de San Marcos Contra La escala Hasta Chicago Y toda la familia ¿Cómo dicen? Aunque usted no lo crea El Spy de Rock and Roll Solamente Richard lo pudo hacer Tocando una rica cumbia hoy Recordando el sonido a la clave Familia Aguilar Saludos para mi canalito Giovanni Linares Sonido en la clave Ciudad Neza Toda la familia Linares Venga ese sabor Dice ¡Vámonos! Saludos Richard Desde Guanajuato Capitán Para La Progar Saludos Richard Desde la banda De Santa Ana Isla Huaca Y toda la zona activa De Naucalpan Con sonido super hit Saludos para la banda Del Carita Llegó la gente De Chilpancingo Para Sandra De Anáhuac La gente De Whiskey Luca La gente De Toluca Llegó la gente De la organización Sonrisa Para Miriam Xochitl Castellanos Para los malditos Valdes de Puebla Saludos Richard Desde Veracruz Papi Toda la gente De Tijuana Baja California La gente De Nueva York Dice ¡Vámonos! Jonathan Raigosa Ya nos acompaña hoy Sonido Chicoche Micardales Nes Danny Boy Sonido en la fama Micardales Chilo De Tepito Dice Y Somopi California Micardales Guavis Y Micardales Bombas ¡Vámonos! Dice Toda la familia Linares Ahí en Ciudad Nesa Siboné Micardalito Giovanni Linares Sonido la clave Díselo ¡Vámonos Recio! Hoy hay alcanzador Para la gente Desde Naucalpan La gente de Coatepec La gente de Harinas ¡Saludos Richard! Tu gente te saluda La gente de Desde Ciudad Nesa Saludos para La gente de Atlanta Para Sandra ¡Ay Dios mío! Desde Wisconsin Para la gente Del Tapón Pichamaco El Tapón Familia del Razo La gente de San Vicente Chicorruapa ¡Valen un quelitazo Para Discos El Pariseo Mi compadre Mi carnaval El Pepe Big Unión de Sonideros De los Reyes La Paz ¡Ay los Reyes De la Franza De Chicorruapa! Y el Bocho Se va la cumbia Hoy con Richard TV ¡Sí señor! Toda la gente De la Unión Americana La gente de Tlaxianita Toluca Puebla Pachuca ¡Sí señor! Esta noche La familia Aguilar Disco móvil Carita Y el Spider Tocando cumbias ¡Eh! ¡Mamorcito! ¡Sabroso mi tambor! ¡Ay güey! Para mi comadre La Matichica Que es su aniversario Sí señor Para la gente Que está con nosotros Hoy en ese programa ¡No! ¡isan! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Betsy! ¡Si señor! ¡SUS aspira! ¡Oh!